Hoy, tenía pensado compartir con vosotros un vídeo de Menorca, sin embargo, de lo que de verdad me apetece hablar es de la felicidad. Porque, al fin de cuentas, ¿cuál es la razón por la que nos gusta viajar? Supongo que a veces para relajarnos en playas increíbles de aguas turquesas, donde el sol brilla con fuerza cada día, calentando un agua transparente del que es difícil salir. Donde los paisajes vírgenes, verdes y azules, solo se despiden con brillantes puestas de sol, que preceden a noches plagadas de estrellas. Puede que a veces viajemos para explorar ciudades llenas de historia, donde el pasado se mezcla con el presente, y cada pequeño rincón tiene algo que contar. Lugares en los que perderse sea rutina, y las calles casi un hogar. Otras veces viajamos para probar sabores nuevos, para dejarnos sorprender y, quién sabe, a lo mejor robar alguna receta para llevarse de vuelta a casa. Con un poco de suerte, viajamos para probar alguna experiencia nueva. Para dejarnos llevar por el presente, sentir el viento, la adrenalina, la incertidumbre de probar algo nuevo por primera vez. Hay ocasiones en los que viajamos en busca de algo que al final no puede ser. Momentos en los que los golpes de realidad vienen de frente, donde los cambios de planes son la norma y donde sale lo peor, pero sobre todo, lo mejor de cada uno. Viajamos por muchas razones, pero yo creo que hay una respuesta mucho más sencilla que todo eso. Viajamos porque nos hace felices. Y eso es lo que nos ha dado Menorca. Lecciones a base de golpes, de cambios y aventuras inesperadas, de momentos mágicos y agónicos que nos han llevado, como nunca, a disfrutar del presente y compartir uno de los sentimientos más importantes, la felicidad.